Para crear un punto de lubricación tendremos que situarnos encima del activo donde lo queremos crear y clicar en este cuadro azul. Por defecto aparece un punto que corresponde a una ruta de vibración pero en el desplegable tendremos que seleccionar para cambiarlo punto de lubricación. Aquí notaremos, por ejemplo, qué punto tenemos que lubricar de este motor ventilador, que es esta imagen que veis aquí. Ponemos, por ejemplo, el tipo de grasa, la cantidad y como veis tenéis un cuadro también para poner otras anotaciones. Esta imagen de aquí es de utilidad sobre todo para indicar a qué punto nos referimos. En este caso, como veis, corresponde a este rodeamiento, a este soporte del lado de acoplamiento y daríamos a guardar. Como ya sabéis, podremos hacer algo similar para el punto 4 duplicando. Seleccionamos, aquí arriba duplicar y cambiaremos, por ejemplo, 4, cambiaremos también este punto. Y de nuevo, como veis, podemos adjuntar PDFs, imágenes adicionales, etc. Cualquier tipo de documento que pueda ser de interés cuando estamos a pie de máquina, consultar. Y daremos a guardar. Gracias. Gracias por ver el video.